El siguiente programa no contiene escenas de sexo ni violencia. Para los menores se recomienda la compañía de padres o adultos responsables. Buenas noches, saludamos a todos nuestros televidentes de CNS Noticias en el eje cafetero y norte del Valle. A continuación los hechos que son noticia hoy, viernes 16 de enero del año 2015. Planchoque en Pereira en 90 días deja una reducción en el homicidio de un 17%. 8 mil arrobas de café y 600 millones de pesos en pérdidas al sector lechero ha dejado la ola de calor en Pereira. Por denunciar expendios de drogas en Pereira y Dos Quebradas, amenazados de muerte, dos líderes de la acción comunal. Preocupación en la celia por problemas de orden públicos derivados por el tráfico de estupefacientes. Más de 55 mil estudiantes en Risaralda listos para iniciar clases este lunes. Medias de seguridad para Puerto Caldas y restricción a los piques en el área metropolitana anunció el gobernador Carlos Alberto Botero. En Panorama Country, el alcalde Diego Ramos entregó 5 toneladas de alimentos a familias de escasos recursos. Hoy en La Campana. Continúan las reacciones tras el anuncio de la Procuraduría General de la Nación de abrir investigación contra el exgobernador Víctor Manuel Tamayo. Y en Deportes. El Deportivo Pereira no pudo ganar en su primera salida de los cuadrangulares del fútbol de ascenso de nuestro país. Tenemos el resumen de la primera jornada. A 90 días de la implementación del plan choque por parte de la Policía Nacional en la ciudad de Pereira, el balance es positivo, registrándose una disminución del homicidio en un 17%, la extorsión en un 33% y el hurto en todas sus modalidades en un 25%. Durante 90 días del plan choque se logró la disminución en un 19% en los delitos de alto impacto en el municipio de Pereira. Las actividades cumplidas durante los últimos 90 días en plan choque que la Presidencia de la República directamente lideró y direccionó desde Bogotá para la ciudad de Pereira, pues tuvimos una reducción en todos los delitos en un total de un 19%. Lo que tiene que ver con el homicidio, se hubo una reducción de 17%, 12 casos menos durante los 90 días, comparado con los 90 días del año pasado en las mismas fechas. Hubo una reducción del 33% en casos de extorsión y el 25% se logró en la reducción de los delitos contra el hurto a persona, y hurto a comercio, hurto a residencias. Es importante señalar que se hicieron unas operaciones a unas estructuras de microtráfico y de hurto, entre ellos la de los sopitas y tres estructuras de microtráfico que también fueron desmanteladas. Más de 177.000 dosis de sustancias alucinógenas fueron incautadas y 577 personas fueron capturadas por diversos delitos. En cuanto a capturas, durante los 90 días llegamos a 577 capturas, llegamos a 456 capturas de cesa de inflagrancia y 125 por orden judicial. Se hizo una incautación total de 177.229 dosis de marihuana, cocaína, bazuco en todos los allanamientos registrados, 108 armas de fuego menos que se pudieron incautar, tanto con papeles como también por porte ilegal, 54 vehículos inmovilizados, se hicieron 6 encuentros comunitarios y se impactó 852 sitios críticos que teníamos en la jurisdicción del área metropolitana. Según el coronel de la Policía Metropolitana de Pereira, Juan Carlos León, la ciudad ocupa el quinto lugar a nivel nacional en cuanto a la reducción de delitos. Pereira quedó en el quinto puesto, si no estoy mal, entre las 12 ciudades. Las que más redujeron fue Bogotá-Barranquilla, que tuvieron una reducción bastante significativa, perdón, Cali-Medellín-Barranquilla, que fueron las más significativas, Bogotá sí, no tuvo la reducción que se esperaba, pero Pereira sí más o menos quedó en el ranking como en la quinta ciudad a nivel nacional. La tasa de homicidios a nivel nacional también redujo, hay que mirar los últimos años, el año pasado la tasa de Pereira fue del 39% y a nivel nacional fue del 32%, este año la tasa a nivel nacional es 27.5% creo que es, y la reducción fue del 32% en lo que es Pereira, ya el área metropolitana es el 35%, pero entonces venimos bajando también, venimos bajando la cifra, pero también viene bajando la tasa porcentual a nivel nacional. La producción de café en Pereira se ha visto afectada en un 4% con pérdidas de hasta 8.000 arrobas debido a la temporada seca que atraviesa la ciudad, asimismo el sector lechero presenta la misma razón, afectaciones en la actualidad por más de 600 millones de pesos. Debido a la inminente llegada del fenómeno del niño en el sector productor de leche y carne, se han visto afectados puesto que se ha disminuido la producción en un 20%. Bueno, ya sabemos de que el fenómeno del niño ya se ha venido consolidando, está en un 80%, un poco más, hemos estado haciendo un diagnóstico de lo que son las afectaciones en el municipio de Pereira, ya encontramos disminuciones en cuanto a la producción de leche y de carne, estamos hablando de que la disminución ya va en un 20%, de acuerdo a datos que nos han entregado productores juiciosos que llevan registros, pero también lo estamos viendo en la calidad de las pasturas, o sea que realmente el problema, los suelos ya se encuentran con poca capacidad de campo, con poca humedad y eso pues desafortunadamente afecta la calidad de los mismos. Las pérdidas hoy ascienden en la producción nuestra en el municipio, más o menos a unos 600 millones de pesos. Según el secretario de Desarrollo Rural del municipio de Pereira, se están perdiendo alrededor de 600 millones de pesos en la producción de leche. Afectaciones que hemos tenido en el caso del café, donde tenemos reportes de porcentajes de broca en campo que están entre el 4 y el 6%, si hablamos de puntos de venta de compras de café, es más o menos el 2, el 3%, que esto es un porcentaje que desafortunadamente lo que hoy tenemos es bajo seguramente para lo que se puede presentar, porque lo que es la infestación de la broca, en el caso de las hembras, ellas no vuelan en verano, sino que salen es en el momento en que se presenten lluvias, por ejemplo el día de ayer que hubo lluvias en Pereira, esos son los espacios que ellas utilizan para salir a infestar. Digamos que la cosecha en estos momentos, podríamos estar diciendo, de acuerdo al pronóstico que se tiene, es un 4%, que en el caso nuestro de Pereira, la cosecha anterior fue de 200 mil arrobas, o sea que estaríamos hablando de unas 8 mil arrobas en estos momentos de disminución. Cerca de 8 mil arrobas de café se han perdido a causa de la broca en el municipio de Pereira. Jaime Gutiérrez, vicepresidente nacional de la Acción Comunal, denunció nuevas amenazas de muerte en su contra y sobre el líder José Ignacio Bonilla, debido, según estos, a las acusaciones que sobre tráfico de drogas se vienen realizando en diferentes barrios de Pereira y Dos Quebradas. Nuevas amenazas de muerte se registraron en contra de líderes comunales que han hecho denuncias de microtráfico. Sí, la verdad es que tenemos un reporte del día de hoy muy temprano, donde nuevamente reinciden en la amenaza contra el presidente de la Asociación de Juntas del barrio de la Comuna 8, José Ignacio Bonilla. En el día de hoy va a judicializar ese hecho de amenaza, donde lógicamente involucra el actuar de él y mío frente a lo que venimos haciendo en el trabajo cotidiano de la acción comunal, pero también frente a las denuncias que yo he hecho por la radio sobre la presencia de las bandas criminales en nuestro territorio y el actuar del diario Vivir de Ellas con el microtráfico de estupefacientes. Pero sí, palabra más, palabras menos, es que amenazaron contra la vida de él y la mía frente a los hechos, es decir, como nos ven trabajando en un proceso por estas denuncias. Según el líder comunal Jaime Gutiérrez, los entes gubernamentales no les conviene admitir que hay grupos armados porque se podrían dañar posibles inversiones en la región. Lógicamente yo reitero que al señor gobernador y a las autoridades militares, ellos no les gusta esta clase de denuncias porque tratan de desmentir que los jurabeños no residen aquí, que aquí no hay presencia de los jurabeños. Yo siempre digo que aquí hay amenazas, hay presencia de los jurabeños porque el mercado del tráfico de estupefacientes es muy rentable en nuestro territorio. Las autoridades dicen que no, que esto es un paraíso, pero porque no quieren corretear la inversión económica de los empresarios que están llegando a nuestro territorio. Para nosotros prima más el derecho a la vida de nuestros miembros de la acción comunal, de nuestra comunidad general, que la inversión que se haga en los grandes capitales o las grandes plataformas en nuestro territorio. Muy preocupado, se declaró el alcalde de La Celia, Ángelo Giraldo, con la incidencia que está teniendo el tráfico de drogas en pequeñas cantidades, con los hechos de violencia que se han registrado en los últimos meses en su municipio, donde en su mayoría se ven involucrados menores de edad. Aunque el municipio de La Celia hace alarde de ser una de las poblaciones más tranquilas del departamento de Risaralda, a la administración municipal le preocupan los hechos de alteración del orden público que se han venido registrando en los últimos meses, todos muy ligados al microtráfico de drogas que involucra a menores de edad. Cuando no tienen autorizaciones o bueno, de una u otra manera, es lo que nos genera más esas situaciones de maltrato o de violencia y que degenera en estas situaciones. Es bastante complejo el tema y la verdad es que no es solamente en La Celia, es a nivel departamental y nacional. De otro lado, y gracias a la lluvia que ha caído en los últimos días en La Celia, el tema de desabastecimiento de agua en algunos acueductos rurales ha mejorado sustancialmente, aunque persisten los planes de contingencia para enfrentar la llegada del fenómeno del Niño. Esta situación se estaba presentando muy nuevamente caótica para todo el municipio, especialmente para nuestros campesinos, porque nuevamente se estaban disminuyendo los caudales de agua, estaban brotando en zonas más alejadas donde comúnmente cogían ellos el líquido, y entonces esto ocasionaba que tuvieran que entrar en gastos o acudir a la administración municipal por materiales o insumos para poder capturar el agua. Gracias a Dios, desde el domingo pasado han caído ya como tres aguaceros, entonces ya han llegado como a la normalidad las cosas, pero sí estábamos demasiado preocupados porque las temperaturas estaban subiendo a 34, 35 grados, algo pues exagerado que no se había llegado a presentar. Indicó por último el mandatario de los celianeses que existen varios acueductos rurales que revisten preocupación, pues en la pasada ola de calor llegaron a presentar niveles muy bajos de suministro de agua y se tuvo que registrar racionamiento del vital líquido. Bueno, a mí me estaba preocupando mucho el acueducto de la vereda Caimalito, que desde la sequía anterior, como usted lo menciona, sí se corrió el nacimiento del agua y bueno, ya tocó acudir a conseguir motobombas, a tanques y chipas de manguera pues para poder coger el agua desde otro sector mucho más alejado. Entonces, a esa situación ya le estamos trabajando, pero sí ha sido pues la vereda que más se ha golpeado. Sin embargo, estamos muy pendientes del acueducto municipal. Sin resolverse por parte del Gobierno Nacional la Facultad de los Alcaldes para contratar el transporte escolar rural a través de los jeeps, inician clases este lunes más de 55 mil estudiantes en el departamento de Rizaralda. La Secretaría de Educación de Rizaralda amplió el plazo de las matrículas para los estudiantes del departamento hasta el próximo 29 de enero con la intención de garantizar la continuidad educativa y ofrecer mayores oportunidades a los niños y jóvenes. Un llamado a toda la comunidad educativa en general, padres de familia, estudiantes, docentes y demás leyes comunitarias para que nos ayuden obviamente a consolidar la matrícula escolar. Estamos esperando que lleguen a las aulas escolares para el próximo lunes alrededor de unos 55 mil estudiantes, incluidos los de 30 a 11 y esperamos obviamente con la ayuda de todos lo podamos lograr teniendo en cuenta que hay gratuidad en la educación, que tenemos toda la capacidad instalada para recibir estos estudiantes. Entregó el funcionario un parte de tranquilidad para el inicio del año lectivo en el departamento de Rizaralda, en los 12 municipios no certificados, aunque la preocupación latente en el departamento continúa siendo el transporte escolar prestado en las zonas rurales a través de los jets Willys. Sí, pues lastimosamente es un tema de regulación del gobierno nacional y hemos podido todavía que el ministerio regule la posibilidad de que tanto alcaldes como rectores puedan contratar a los camperos para la zona rural. Esperamos obviamente que ese es un tema que ha venido abanderando el señor gobernador en la Federación de Gobernadores y podamos, digamos, al iniciar el mes de febrero ya tengamos una regulación que les permita obviamente a los niños transportarse en estos vehículos. Por último, se conoció que durante el 2014 la exerción escolar en Rizaralda bajó de un 7 a un 4 por ciento según cifras de la Secretaría de Educación Departamental. Medidas drásticas en contra de los que participan en los piques ilegales en el área metropolitana y los inconvenientes de orden público que se han registrado en los últimos días en el corregimiento de Puerto Caldas fueron los temas analizados durante el Consejo de Seguridad Departamental. Se prenden las alarmas desde la gobernación de Rizaralda por los homicidios ocurridos en los resguardos indígenas de Pueblo Rico. Bueno, fue un Consejo de Seguridad suplamente largo pero importante. Analizamos todos los temas de seguridad del departamento iniciando obviamente por el tema indígena donde vamos a revisar con las comunidades indígenas que está pasando allí los últimos sucesos que nos preocupan sustancialmente en el tema de homicidios que se dan con armas de fuego cuando la comunidad indígena generalmente no utiliza este tipo de armas y es pedir nuevamente respetuosamente al CRIR que nos reunamos para verificar qué es lo que está pasando y cómo se pueden tomar medidas respetando su autoridad y su legislación cómo podemos también obviamente ayudar para evitar estos homicidios que están sucediendo allí en la comunidad y qué más podemos hacer en torno a situaciones que han obviamente afectado a la comunidad indígena y lo que queremos es colaborar. Gobernador Carlos Alberto Botero López reiteró que se deben ejercer controles a los desadaptados que hacen piques en el municipio de Dos Quebradas. Hablamos del tema de los piques que existen en el municipio de Dos Quebradas principalmente de las motocicletas esperando obviamente que la gente entendiera pero desafortunadamente hay unos desadaptados que creen que perjudicando a la comunidad sus zonas nocturnas de descanso o tomándose las vías de hecho pueden hacer lo que les da la gana pero vamos a controlarlos vamos a montar un equipo bien importante de las autoridades competentes para tomar decisiones restrictivas al respecto pidiéndole a los alcaldes de Dos Quebradas principalmente que tomen también medidas para que tenga criterio de gobierno en controles de algunos sectores del municipio si es el caso parrillero si es el caso temas de horarios para las motocicletas y otro tipo de acciones que tenemos que ya la van a empezar a controlar en forma muy agresiva esa situación pidiendo apoyo si es el caso a otros tránsitos de otros municipios a las autoridades de policía si es el caso nacional si llegamos a ese punto hay que tomarlas pero no permitir que la gente haga lo que le quiera en las vías de nuestro departamento porque estamos quedando muy mal con nuestros pobladores y tiene que mostrarse la autoridad real en el departamento de Rizaralda les pedimos respetuosamente a esos señores motociclistas que entiendan que la moto es un vehículo de transporte y que quieren hacer algún deporte tendrán que buscar sitios específicos hoy no los tenemos en Rizaralda y por eso tendremos que buscar como con Deportes y con otras autoridades de pronto pensar en un sitio para que ellos hagan sus prácticas deportivas pero con la reglamentación que se debe pero en las calles de la ciudad no vamos a permitir más ese tipo de situaciones esperamos que entiendan y si no pues vamos a tener que tomar correctivos muy drásticos contra esas personas situación de Puerto Caldas será investigada por la policía metropolitana de Pereira y la fiscalía para esclarecer las constantes denuncias que se han hecho por parte de la comunidad por supuesto vamos a también hacer con la solicitud de la defensoría un comité que se han adicionado en su momento vamos a tratar a Pereira para que inicialmente se haga ese comité porque también el departamento va a tomar esas acciones en ese sentido se ha analizado con las autoridades y hay cosas allí que creemos que no son exactas tampoco en el informe que se presenta se habla de secuestros donde las autoridades dicen que secuestros no ha habido hay sitios que plantean que es cercano a Ucai y parece que es en Cartago hay imprecisiones creemos en ese informe pero de todos modos no es para descuidar la situación que sucede allí en todo el departamento el tema del microtráfico parece que es la razón de ser de algunas situaciones que se han presentado allí pero las autoridades tanto la fiscalía como la policía están tomando demente acciones frente al tema y hay investigaciones profundas frente al tema de Puerto Caldas y las medidas se han venido tomando se han aumentado el pie de fuerza se han mandado equipos como Nado, Doster que se mandó para allí para Puerto Caldas y se han tomado otros correctivos importantes lo que no podemos simplemente es solamente escuchar una sola versión sino también la versión también de las otras autoridades que han venido aquí a plantear la situación real de Puerto Caldas entonces estamos en eso y seguirá trabajando la policía y la fiscalía en ese sentido Si usted aún no ha encontrado empleo CNC Noticias le informa de la oferta laboral de Pereira y Risaralda en nuestra sección Bolsa de Empleo Joven use de la fiscalía leнов bur carro Gracias. El movimiento político, el acontecer de nuestros funcionarios y los papayazos dados por nuestros administradores sólo se evidencian de manera real a través del lente de la campana. El que no está aquí es porque no suena. Muy buenas noches. Bienvenidos a la campana. Primer campanazo. Continúan las reacciones, los comentarios por el anuncio que hiciese la Procuraduría General de la Nación de abrir investigación contra el exgobernador Víctor Manuel Tamayo por la posible desviación de recursos destinados a proyectos de vivienda. Mejoramientos de vivienda durante su administración y que no se ejecutaron. Una cifra que supera los 27 mil millones de pesos. Primero, es una investigación preliminar, es decir, se está iniciando. Segundo, los abogados del exgobernador y ahora candidato a la gobernación, a repetir, han dicho que se están preparando para defenderse. Pero lo cierto es que viene minando esta aspiración a la gobernación. Sus seguidores y algunos de los líderes políticos que han expresado su intención de acompañarlo se han venido retirando. Precisamente porque esta no es la primera. Ya ha habido otras investigaciones. Recordamos el año pasado el tema de la Contraloría. Ahora está esta de la Procuraduría por el tema de recursos relacionados con proyectos de vivienda. Y nos dicen que al parecer habría otras investigaciones que estarían por revelarse. Lo que afectaría enormemente, al menos la credibilidad, el fortalecimiento y el desarrollo de esta campaña a la gobernación de Risaralda. Mientras tanto, los otros candidatos van preparando sus fuerzas, van preparando sus equipos, porque esto se vino y vamos derecho hasta octubre cuando se cumplan las elecciones. Segundo, campanazo. O más bien una pregunta suelta. ¿Cuándo el Consejo de Pereira va a escoger o elegir personero en propiedad para la ciudad de Pereira? Recorremos que la titular de este Ministerio Público, Gloria Beatriz Ramírez, está en un encargo hasta el 31 de diciembre de 2014. Es decir, estos días que van de enero, ¿qué ha pasado? ¿Qué va a suceder ahí? ¿Los concejales cuándo van a decidir si convocan a estas o en las ordinarias se escogerán y designarán personero en propiedad? ¿Cómo se soluciona ese tema? Porque además, creo, nos han dicho, parece, tendría implicaciones de orden legal. Pereira, entonces, necesita cuanto antes definir en propiedad el jefe del Ministerio Público de la personería de Pereira. Además, destacando que el actual titular, Gloria Beatriz Ramírez, viene haciendo una excelente tarea, una excelente labor, pero es bueno definir claramente su posición. Tercer campanazo. Se especula en algunos círculos políticos que la aspiración del empresario pereirano y líder militante del Centro Democrático, Álvaro Ramírez González, se está como desinflando. Por cuenta de sus salidas, por cuenta de sus comentarios, por cuenta de sus cartas, descalificando algunos sectores políticos, descalificando algunos sectores sociales en Pereira. Parece que eso le está alejando a algunas personas, a algunas iniciativas que están promoviendo una recuperación de Pereira. En esos casos, es muy bueno decir que por la boca muere el pez. Es que es mejor la prudencia a la hora de hablar y de actuar. Miraremos a ver entonces cómo se sigue recomponiendo y qué se sigue comentando en esos círculos políticos en Pereira. Suena en la campana el alcalde de Dos Quebradas, Diego Ramos, quien no paró en estas fiestas de Navidad y Año Nuevo. Nuevamente retoma y continúa con sus programas de acompañamiento social. Viene acompañando en esta semana a algunos habitantes del sector de Panorama Country, acompañándolos con entregas de mercados, acompañamientos y programas sociales para precisamente favorecer a la comunidad más afectada del municipio industrial, administrando y acompañamiento social. Buena tarea la del alcalde Diego Ramos. No suena en la campana SaludCop, esta entidad, empresa prestadora de salud nacional, pero concretamente aquí en Pereira y el departamento de Risaralda. Son incesantes las quejas de los usuarios. Una perla solamente de la cual tuvimos conocimiento. Una señora de 73 años solicitó cita con el ortopedista desde octubre y nada que le responden. Le dicen que tiene que buscar la cita por vía telefónica y nos dice la señora que a todas horas, cada 5 y 10 minutos llama, inclusive en la madrugada, y no hay quien le conteste. Y este es solo una perla de las muchas otras quejas que hay. Además, una señora ya de esta edad no merecería un trato especial y diferencial, sabiendo que la salud además es un derecho fundamental para todos los ciudadanos. SaludCop y otras empresas, además, no es la única, que no se salvan y no suenan por cuenta de su mal servicio. Estamos en alianza con el blog del ministro, www.elblogdelministro.com. Recuerde que el que no está aquí es porque no suena. Buenas noches. Este es el Estado del Tiempo en las ciudades capitales del eje cafetero Pereira, Manizales y Armenia. Mucha atención porque esta será la restricción vehicular de Pereira y Armenia para el próximo lunes 19 de enero. Y a continuación les presentamos los principales indicadores económicos de este viernes. Y ahora vamos con mensajes comerciales, pero ya regresamos con toda la información deportiva. En segundos regresamos a CNC Noticias. En la Liga Risaraldense de Natación, aprende a nadar, da un paso, cursos especializados para menores, escolares, adultos, club de la salud, clavados y polo acuático, áreas de gimnasio, sauna y turco. Disfruta de nuestros convenios con empresas e instituciones educativas, cursos personalizados y descuentos para grupos. Liga Risaraldense de Natación, la natación, una pasión. Infórmate ya, 337-7525. ¿Cuadernos de 100 hojas a 580 pesos? Sí, en la Occidente Papelería. ¿Cuadernos de 50 hojas a 380 pesos? Sí, en la Occidente Papelería. Ah, y eso no es todo. En la Occidente Papelería, bolígrafos, wall pen, a solo 190 pesos. Obtenga estos magníficos precios en la compra de su lista escolar. Venga ya a la Occidente Papelería y entérese de otras espectaculares ofertas. ¡Nos esperamos! Muy pronto, cientos de especies convertirán el parque temático en un fascinante mundo natural. Millones de visitantes tendrán la oportunidad de conocer las bioregiones sabana africana y bosques andinos. Este es un proyecto orgullosamente colombiano en manos peregranas. Convoca a Alcaldía de Pereira e Infi Pereira. En Pereira ya puedes aprender a bucear y a practicar el rugby subacuático con los mejores. Club de buceo Leones de Mar. Clases teóricas y prácticas en las piscinas olímpicas de la Villa. Entrenamiento personalizado. Horarios flexibles de lunes a domingo. Salidas de certificación a diferentes lugares del país. Descubre los misterios y encantos del mundo marino solo en el club de buceo Leones de Mar. Informes e inscripciones 312-289-2000 o visitando nuestra página web www.uwleones.com.com. Continuamos con más información en CNC News. Cinco toneladas de alimentos y más de 3 mil huevos entregó el alcalde Diego Ramos a población vulnerable del barrio Panorama Country 1 y 2 y multifamiliares de Dos Quebradas. Produciendo que lo hace todos los jueves, pues es su estilo de gobernar. Cientos de personas de los barrios Country 1 y 2 y los multifamiliares de Dos Quebradas se beneficiaron una vez más de la entrega de alimentos que cada jueves realiza el alcalde de Dos Quebradas, Diego Ramos. En esta ocasión, las favorecidas fueron madres cabezas de hogar, adultos mayores y población vulnerable en general. Espectacular, es de mucha ayuda para nosotros los de bajos recursos. Puras bendiciones que nos da Jehová Dios y que Dios bendiga al alcalde. Los quiero mucho a todos ustedes. Una belleza, vale la pena el alcalde que tenemos. Más de cinco toneladas de alimentos consistentes en panela, tubérculos, legumbres y 3 mil huevos fueron entregados durante esta jornada, la cual también tuvo en cuenta a los niños brindándoles una deliciosa hamburguesa. Con esta marca, Diego Ramos, que es entregar ayudas alimenticias cada semana, cada jueves, cada viernes, con el apoyo, obviamente, de los empresarios, porque esto no es de cuenta, o sea, recursos públicos, sino totalmente independiente. Del buen corazón de las personas que contribuyen al bienestar de esa persona que no tiene nada, del que se acuesta sin comer, del niño que se va para la escuela sin poder tomar agua de panela. Entonces, contribuimos a que exista calidad de vida en muchos de los hogares. Música 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 Música